Durante este viernes, autoridades dieron el banderazo de arranque del programa de estilichadero en la colonia Vida del Prado, en el sur de la ciudad, donde vecinos podrán depositar muebles viejos. En el gran contenedor, los habitantes del sector podrán depositar muebles que ya no les sean útiles en su hogar, tales como bases, colchones, además llantas en mal estado y cualquier otro desperdicio que pueda catalogarse como utiliche. Ya que lo que busca este programa es que las familias tengan más espacio dentro de su vivienda para lo que puedan utilizar en otros fines. El alcalde Javier Gafrio Pacheco, así como diferentes funcionarios públicos, fueron quienes dieron arranque al programa y además depositaron utilices en el gran contenedor. Cabe mencionar que los desperdicios de jardinería no pueden depositarse dentro del contenedor, esto según informó Servicios Municipales. Para TNC, informó Luis Fierro.